José María José, bueno, especial porque bueno, el campeonato lleva el nombre de tu papá. Sí, importantísimo para mí, no es solo partido ganado, tiene muchas cosas sentimentales, por así decirlo. Cuando empezó el campeonato le dije a mi papá que se le iba a dedicar el campeonato a él. Estás emocionado. Bueno, lo quiere dedicarlo previamente a él. Lo quiere a él y a mi abuelo, bueno, que te hicieron. Bueno, felicidad. Gracias.